La hora del miedo es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que están advertidos. Con este video estamos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj. Si ves este video, entonces es la hora del miedo. En este fin de semana hubo historias bastante interesantes. Dado el caso de que hubo varios cines que abrieron, nos han enviado varias historias. Así que si están en su familia, preparen su bocina, las palomitas, porque entraremos en un viaje directo a los cines. Esto es La Hora del Miedo Hola. Es la primera vez que escribo, pero ya llevo un tiempo escuchándolos. La historia que les voy a contar no es mía, es de mi pareja, cuando trabajaba en un sindo muy conocido de la Ciudad de México, que hoy está cerrado y abandonado. Él trabajaba a las tardes, de 2 a 10 u 11 de la noche, y cuando había estrenos de las películas importantes, había veces que salía a la 1 o a las 2 de la mañana, o hasta se quedaba a dormir. En una ocasión, una de las funciones de Intensamente, él tenía que subir a los proyectores y poner la película. Debo decir que esos pasillos, es como que a él me cuenta, eran largos, sin luces. Solo se ve el fondo, la luz de la salida de emergencia y cierta luz de los proyectores. Entonces, él puso la película, todo normal. De repente, vio la silueta de una mujer que caminaba hacia la puerta de emergencia. Él gritó, ¡Ey! ¡Oye! ¡No puedes estar aquí, señora! Pero la mujer nunca volteó. Solo abrió la puerta de emergencia, y él corrió para alcanzarla. Desde su radio, él decía que una mujer iba bajando, que la detuvieran. Y al empujar la puerta de emergencia, y fijarse si iba bajando, no vio nada. Y es que las escaleras, eran en forma de caracol. Se tendría que haber alguna mano, pie, algo de ruido al bajar. Pero nada. En ese momento, él ya no lo tomó importancia, ni giró para regresar por donde venía, cuando vio a la misma silueta caminando al lado de los proyectores donde él se encontraba momentos antes. No había forma de que esa cosa se escondiera, ya que no había donde ir, y solo corrió rápidamente hacia la gerencia, parido, bajando por la escalera de emergencia. Tiento después, el Inter, la persona de seguridad, le dijo que esa mujer se aparecía ahí ya hace tiempo en pasillos. La veían meterse en las salas, o a veces, los de limpieza, veían una persona sentada, en la oscuridad de la sala. Ahora, ese cine está abandonado. Nos da curiosidad saber, qué se podría escuchar por las noches. Pues sí amigos, empezamos con esta pequeña historia, corta. Pero exactamente, cuando se apagan las luces del cine, no podremos saber, quién está alrededor de nosotros. He trabajado como acomodador de cine durante tres años, y ahora me resulta obvio que las reglas de mi lugar de trabajo, están un poco fuera de lo normal. Bueno, eso es una mentira. Son una completa locura en verdad. Pero tú mismo puedes juzgar eso. Un poco de historia. Antes de iniciar, mi nombre es John. Tengo 21 años. He trabajado en este cine durante los últimos tres. Hay dos razones por las cuales terminé aquí. Y no me fui, incluso después de descubrir lo mal que está todo este lugar. A la vez que no muchos gestores contratarían un desertor de la escuela secundaria con antecedentes de hurto menor y posesión de drogas. Fueron varias las malas decisiones que tomé. Y aunque hoy estoy en camino de la rectitud, mi vida siempre estará marcada por aquellas malas elecciones. La segunda razón es la paga. El trabajo de un acomodador es comprobar las entradas, limpiar las salas entre funciones y verificar que todas las películas transcurren sin problemas. En general, salario mínimo, si tienen suerte. Yo, por otro lado, recibo el mismo sueldo que los gerentes de las demás sucursales. Aunque cuando tienes en cuenta las cosas con las que tengo que lidiar todos los días, las cifras se vuelven mucho menos atractivas. A ninguno de ustedes le importa realmente eso, ¿verdad? Están aquí por las historias. Y no los voy a defraudar. Entonces, vamos con las reglas del cine. Regla número uno. Nunca. Nunca abras la puerta de la sala número tres una vez que la función haya comenzado. Algo simple, ¿no creen? Bueno, esta regla y en el momento en que casi la rompo, fueron las primeras señales de que este cine no era para nada normal. Incluso siendo consciente de ello, te sentirás muy tentado de entrar a la sala misma. Esta es inteligente y tratará de engañarte de cualquier forma posible. Si escuchas un ruido desde adentro y luego alguien pidiéndote que abras la puerta, nunca, pero nunca debes hacerlo. La primera vez casi entro a la sala número tres fue apenas una semana después de haber sido contratado para el puesto. Había leído las reglas, claro que sí, y me habían confundido. Sin embargo, no las cuestioné. Necesitaba con urgencia el trabajo. Y si tenía que soportar unas cuantas extravagantes y misteriosas reglas, así lo haría. Me encontraba limpiando el vestíbulo. Más exactamente, el pasillo largo donde se encuentran las puertas de entrada a diferentes salas. Cuando de pronto escuché un golpe seco, algo contra la puerta de entrada. Se escuchó como si algo pegara contra una superficie dura y provenía de la sala número tres. No dudé ni un segundo, corríase a la puerta. Claramente, algo andaba mal en su interior. Una pequeña columna de humo salía del espacio debajo, y los golpes se sintieron mucho más fuertes. Como si alguien estuviera puño limpio contra dicha entrada, desde dentro. Las manijas de las puertas temblaban y traqueteaban violentamente mientras la gente del otro lado se desesperaba por salir. ¿Hola? Dije al tiempo que pegaba mi oído contra la superficie de la puerta. Déjanos salir, por favor, ayúdanos. Clavaba una mujer adentro con terror profundo en cada palabra. Y por debajo de la puerta, un silbido profundo, como una fuerte corriente en un túnel. Me tomó unos segundos de darme cuenta de qué se trataba. Llamas expandiéndose. Es un incendio, la puerta no se abre, por favor, ayúdanos. Gritó la mujer desde dentro desesperada. El humo que salía por debajo se tornó de un color oscuro y me provocó una fuerte tos cuando pasó por mi garganta. El batir de muchos puños se reanudó desde el otro lado. Por favor, no soportaré más. Tomé una de las manijas. Cualquier otro pensamiento sobre las reglas había desaparecido de mi cabeza. Gente allí necesitaba ayuda. Entonces, una mano, atrás, en mi espalda. Me tomó del brazo. Y antes de que pudiera moverme, me sobresalté en estado de shock, girando la cabeza sobre uno de mis hombros. Mi jefe, el gerente del lugar, apenas había intercambiado unas palabras con él durante la entrevista, donde me pareció un hombre tranquilo, pero distante. Ahora estaba furioso. La ira tallaba cada una de las líneas de su rostro. Regla número uno. Nunca lo olvides. Dijo con seriedad. Pero hay un incendio, David. La puerta está atascada. Tenemos que ayudarlos. Un incendio. Inteligente. Eso es una buena estrategia. Dijo para sí mismo. Y con el chico nuevo. Luego se puso serio otra vez. Hay una razón para cada una de las reglas. Deja la sala tres en paz. Todo está bien ahí adentro. Apenas podría creer lo que estaba escuchando. La mujer gritó una vez más, pero se escuchaba ahogándose con sus propias palabras. El humo invadía sus pulmones. Por favor. Ya no puedo respirar. John, déjanos salir. David se carcajeó esta vez. Tú también los escuchas, David. Están muriendo. Grité incrédulo. ¿Cómo este hombre podía ser tan despiadado? Bueno, no iba a permitir que la gente muriera por él y sus estúpidas reglas. Estiré el brazo. Y una vez más, David se quedó a centímetros de mi rostro. Me miró con una expresión de severidad. ¿Cómo supo tu nombre? Él preguntó. Me detuve por un segundo. Me pregunté si realmente le había dicho mi nombre. Claro que no. Volvió a mirar la puerta. Sin señales de ulmo, golpes de puño. Nada. Toqué yo mismo con cautela un par de veces. Nadie respondió. Entonces David puso una mano en mi hombro. Mira, John. Dijo pacientemente. La sala número tres permanece cerrada pase lo que pase. Escuches lo que escuches. En veinte minutos terminará la función y todos saldrán de ahí ilesos. Lo prometo. Pero... El humo. Tú también escuchaste. Balbusié. La confusión se apoderó de mí. Viste lo que ella quería que vieras. La sala tres siempre hará todo lo posible para que abra sus puertas. Pero nunca ha tenido éxito en trece años. Y con un demonio. No la tendrá mientras yo sea el gerente. No lo permitiré. No permitiré que vuelva a suceder. Concluyó a tiempo que se alejaba. Con una gentileza de la puerta. Apoyándose en mi hombro. Cuando la película terminó. Menos de veinte minutos después. Una multitud de personas salieron ilesas. Tranquilas y charlando alegremente. Luego revisé todo el lugar. No había señales de fuego por ninguna parte. Eso era bastante extraño. Regla número dos. Si ves a un hombre vestido como el personaje de una de las películas en emisión. Y llevarse niños hacia el vestíbulo. Notifica al gerente de inmediato. Y con urgencia. Como verán. Muchos cines contratan gente con disfraces, trajes o botargas para promocionar nuevas películas. Como cuando sale una nueva de Star Wars. Y tienes a chicos con armaduras de trooper. Caminando por todo el lugar para animar el ambiente. Siempre odié ese tipo de cosas. Incluso antes de trabajar en este lugar. Uno de los trabajos ocasionales que conseguí. Y luego de abandonar la escuela. Fue en un parque de diversiones. Agradable y envejecido. Estaba en las afueras de la ciudad. El trabajo era de ocho horas diarias. Seis días a la semana. Dentro de un sucio y roído traje de piel. Sin lavar de la mascota del parque. Incluso ver una de esas cosas hoy en día. Me provoca náuseas. Ahora. La regla número dos. Es un poco misteriosa. Solo espero. Haberla seguido una vez. Ni siquiera estoy seguro de lo que sucedió realmente. Una historia interesante. Aunque obnoxiamente espantosa. Así que quizás la disfrutes. Al día que sucedió. Fue. Durante. Un estrés definitivo. Los encargados. Habían contratado varios cosplayers. Vestidos como los personajes principales. Para pasear por todo el lugar. Y tomarse fotos de los fanáticos. Ahora. En lo que a mi respecta. Estaba de acuerdo con eso. A pesar de mis experiencias pasadas. Lo que me puso nervioso. Fue que antes de que comenzara el turno. David. Reunió a todos los empleados. Y acomodadores. Nos hizo memorizar. La lista de superhéroes. Contratados. Para la película. Infinity War. Absolutamente inflexible con esto. Si no fuera por el incidente. Con la sala número 3. Habría pensado que él estaba loco. Pero a estas alturas. Ya sabía que nada era lo que parecía. En esta lista. Contaba con pocos nombres. Así que todavía la recuerdo con claridad. Capitán América. Black Panther. Doctor Strange. Y Thor. El pobre chico vestido como el dios del trueno. Debió haber quedado devastado por lo gordo que se puso su personaje favorito después de Endgame. Supe que algo andaba mal. En el momento en que yo salí de una de las salas de proyección. Vi a una persona disfrazada como el único e inigualable Iron Man. Caminando lentamente por el vestíbulo hacia el depósito de basura. Al acercarme. Confirmé totalmente que algo andaba muy mal con su traje. En algún momento había sido de alta calidad. Pero ahora estaba en muy mal estado. Sucio y rasgado de algunas partes. En otras parecían estar a puntos de caerse. En cualquier momento. Y olía horrible. Como a gato atropellado y abandonado en la ruta en un verano caluroso. Lo peor. Era el extraño líquido que parecía brotar de las articulaciones de su disfraz. De un repugnante marrón oscuro. Viscoso. Casi como la maleza en mal estado. Sin embargo. Mi corazón se detuvo cuando vi que detrás de él lo seguía un pequeño grupo de niños. Ninguno podía superar los 13 años. Miraban vagamente hacia adelante siguiendo a la afétida figura. Mientras los alejaba de la multitud. A esa multitud que ingresaba a las salas. En pequeña fila. Los desorientados niños. Iban detrás de esta figura. Dada mi experiencia con la sala 3. Que ya me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre las reglas. Corrí hacia la gerencia. Abrí la puerta de golpe. Y encontré a David. Y grité. Varias veces. Disfraz de Iron Man. Yendo a los depósitos de basura. Regla número 2. Tres niños a cuestas. Un estruendo en la oficina de David. David se escuchó cuando él tiró su silla para estrellarse con el suelo. Maldición, 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 maldición. Debía de haberlo sabido. No debí contratar a nadie más. Ya lo sabía. Decía mientras hurgaba en un cajón en su escritorio. Deslumbré lo que había sacado antes de que lo escondiera en uno de los bolsillos de su pantalón. Un frasco con una especie de líquido transparente. Y un cuchillo largo y dentado hecho de lo que brillaba como bronce pulido. Al salir de la oficina, se detuvo. Me agarró del brazo empujando un pedazo de papel arrugado entre mis dedos. Y me dijo. Asegúrate de que nadie entra al depósito. ¿Entiendes? Nadie. Si no salgo en media hora, activa la alarma de incendio. Evacúa todo el edificio y luego llama el número que aparece en el papel. No hubo tiempo para preguntas. David recorrió todo el espacio y yo detrás de él. Al doblar en una esquina y entrar al vestíbulo, vimos como Iron Man casi había llegado al depósito. Estaba a escasos metros de la puerta, con los niños siguiéndolos. A ciegas. David se anticipó a todos y abrió la puerta primero. Luego, con un movimiento ágil y limpio, tomó aquella cosa disfrazada y la arrojó adentro, cerrando la puerta de golpe. Los niños temblaron de pies a cabeza hace unos instantes, como marionetas con sus cuerdas movidas de arriba abajo. Y luego miraron a su alrededor, muy confundidos. Probablemente ni siquiera tenían idea de cómo habían llegado hasta ahí, así que hicieron lo que haría cualquier niño en su situación. Empezaron a llorar. Pasaron exactamente 23 minutos antes de que David saliera del depósito de basura. Su camisa, que una vez fue blanca y limpia, ahora se veía arrugada y con manchas rojas y oscuras. Un hedor horrible frotaba sobre él. Se veía muy cansado. Limpia adentro, John. Si encuentras algo extraño fuera de las bolsas de basura, no lo toques. Solo no lo toques. Ven a informarme después. Caminó también aliándose hacia su oficina. El depósito de basura estaba hecho un desastre. Y aquel líquido oscuro y apestoso manchaba todo el piso y las paredes, incluso el techo. En algunos puntos, de esquina a esquina, la habitación, se encontraban varias bolsas de basura. Y en una de ellas, una mancha húmeda de ese repurranante marrón oscuro. Limpié y después me dirigí a casa. Regla número 3. Si un hombre con tatuaje en la mejilla izquierda reclama algo de objetos perdidos, no se lo entreguen. Ahora bien, esta historia no tiene relación con alguna experiencia vivida personalmente. Pero tengo algo que decir al respecto. Después del incidente con la regla 2, David comenzó a tratarme con más sabibilidad. Supongo que su confianza en mí creció ya que había aprendido mi lección y entendía que las reglas no existían por mero capricho. Estaban ahí para protegernos. A todos. Yo tenía curiosidad por la regla 3. Hacé de que luego de reunir coraje necesario para preguntar al respecto, me presenté a su oficina un día antes de comenzar mi turno. David, siento molestarte con esto, pero me preguntaba si podías contarme más sobre la regla número 3. El gerente sonrió con ironía. Curioso. No te apures. Yo también estaría. Él comenzó a orgar en uno de los cajones. Y luego me entregó unas carpetas. Al final había varios papeles, distintos y amarillentos, engrapados en una esquina, con muy poco cuidado. Toma esto. Cuando estés en tu descanso, lo podrías leer. Con suerte, se alzaría tu curiosidad. Así que esperé hasta la mitad de mi jornada y me senté en los vestuarios del personal para leer aquellos papeles. Consistían en varios artículos de prensa. El primero, uno de ellos, era de alrededor de hace 15 años. Triple homicidio. Familia asesinada en su propia casa. La única sobreviviente cuenta la espandosa historia. En el barrio de... Ha quedado en estado de shock. Ayer, después de que la policía encontró en la escena del asesinato, en la casa de los residentes locales, los Prescott. La familia de cuatro. Que ahora solo tenía una sobreviviente. Prescott, de 13 años, que fue encontrada atada y amordazada, pero ilesa. Ella, al estar en casa junto al resto de sus mutilados padres y hermano mayor en la escena del crimen, se encontró un paraguas que, según la sobreviviente, su madre había olvidado después de la visita de la familia al cine local, a principios de esta semana. El gerente del cine, David, le dijo a nuestros reporteros que el paraguas había sido recogido por un hombre tatuado un día antes del asesinato, quien afirmó que era suyo. La policía está investigando la posibilidad de que este esté relacionado con el atroz delito. Pero ahora, su búsqueda no ha tenido éxito. Los dos artículos siguientes tenían 12 y 5 años respectivamente. Fueron publicados por diferentes periódicos, pero notaba prácticamente la misma historia. Un homicidio múltiple. En uno de ellos mencionaba que estaba relacionado con objetos perdidos y encontrados en la escena del crimen, pero no. David había escrito debajo con lápiz que es el mismo hombre. ¿Qué significa el tatuaje? Necesito hacer una regla sobre esto. Sin embargo, el último artículo fue el que realmente me asustó. No era moderno. De hecho, era solo una foto empresa de una página de aspecto muy antigua. El año que figuraba en la parte superior anunciaba que procedía de Londres. El año 1899. La escritura era apenas legible, pero el titular me dijo todo lo que necesitaba saber. Pánico al escenario en el Teatro de Londres. Este cierra en medio de una de las series de asesinatos en serie con un misterioso asesino que reclama artículos perdidos. ¿Tendrá alguna relación con lo perdido? Muchas gracias por escucharme. Así es chicos, pues una vez más. Les doy las gracias por estar aquí. Si esta historia les contó, podríamos hacer una parte 2, ya que tenemos más reglas de aquel cine. Guardadas. No se olviden darnos like, compartirnos y suscribirse en caso de que les haya gustado para que podamos llegar a más gente. Gracias por estar aquí. No se olviden que todos los lunes, en su radio Aradia, tenemos el programa Creaturas Nocturnas. Síganos, les gustará. Mi nombre es Rob Gray y les deseo dulces pesadillas.